Bueno, aquí tenéis la entrada de la agencia y aquí tenéis la sala de reuniones de esta empresa. Aquí cuando salen los clientes al servicio la cierran, cuando vuelven como veréis hay alguno que no encuentra la entrada. El diseño, lo mismo entra en un almario, los clientes no encuentran la entrada, empiezan a buscar hasta que aciertan y entran en la sala. Esta es la cocina, furbolín, ping-pong y para aclararse por la noche las ideas, los chavales. Nuestro legítimo devoto de santo caos, el triunfador, una creación de los chavales y este es el santo caos. El santo de estos muchachos. Tiene ahí como anécdota que lo trajeron desde la Rambla hasta aquí andando. Ahí tenéis los trabajos que están haciendo. Nacho Vidal. Ahí tenéis a Tony Seguerra. Está ahí, aunque no lo veáis está ahí. Siempre está ahí. Y hay unos trainers ahí intentando sacar alguna cosilla. Aquí un muchacho que está en el ordenador y nunca ha sabido lo que hace, siempre coge pisados los demás. Tiflajeando. Aquí trabajar lo principal, ¿veis? Llega el verano hay que ponerse al régimen. Otra vez lo encontramos, está en todo el lado. Nacho Vidal. Aquí mirad, cosas curiosas. Los servicios, hombre mío, vamos a ver los servicios. Aquí todo es diseño, ¿eh? Desorden, producción, audiovisual. ¿Veis? Muchos sitios y solo una muchachita trabajando. Este no lo miréis que no cuenta. Esta es la pecadora. Esta me hace pasar aquí muchas noches. Pero no por lo que pensáis, sino para trabajar. Este es el cuarto de los castigados. Este es el cuarto de los castigados. Ya veréis por qué. Porque si no lo hacen bien, mirad el futuro que tienen. Son ideas de aquí secretas. Cada pieza quiere decir algo. Y si la ves como un tío de la calle, entenderás lo que dice. Si la ves como un creativo, cada pieza va dirigido hacia un público. Por ejemplo, una edad, un producto que quieren vender. Esta pieza, ¿hacia qué público puede ir enfocada? Simple, sin texto ninguno. Y luego a la ves y dices, claro, pero qué churda, qué gilipollez. Pero ahora ya hay que hacer gráficas de 360 grados. No, cualquier campaña que no cubra todos los aspectos, ya directa al cementerio. ¿Sí? Hola, Paco. Mira, ahora no puedo. Me pillas en medio de una entrevista. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Por contrapunto? Venga. Sí, ya he visto lo último que han hecho los chicos, ¿sí? No, no está mal, ¿no? Venga, hasta luego. Una droga. Oh, esta. Son cosas muy secretas que pasan. Aquí ya no usamos la bañera, usamos bidones y mucho hielo. Y con agua, para que cuando vayas a coger la cerveza, se te quede la mano congelada. Y con comunicación en mayúscula. Y con comunicación en mayúscula. Y con comunicación en mayúscula.